Corner para Boston River, van todos, le va a prender cartucho la pelota a José Alberto y 38 minutos y medio. Uy, hubo de esperar 38 minutos para ver un tiro de media distancia, parece joda, ya mete en el centro, viene al área, cabezazo. De Boston River en Solarrosa, lo dejaron solo, todos marcaban a Ben Tancur y se olvidaron que había un 19, pero también un 9 en la cancha que es en Solarrosa, aparece por arriba ganando la posición y a los 39 minutos de juego de este primer tiempo pone la apertura en el marcador y gana Boston River 1 a 0. Apareció el 9, otro de los goleadores que tiene Boston River, ganó por arriba, se elevó, fueron todos a Ben Tancur y abre la cuenta, gana el Boston 1 a 0. Para pelota, por arriba, la bajó, dominó, corta Gastón Álvarez, la pierde, ganó papelito, centro que viene al área, hasta Ramírez Borló, tiró el arco. ¡Gol! De Liverpool, para mí Mauricio Lofreda, la pelota quedó bollando y le pegó cachetada pierna derecha, yo no sé si no fue Lofreda o Figueredo, ¿eh? Ahí me parece que fue el Toffi Figueredo, por la barba nomás, ¿por qué no te afeitás? El tiro libre, la pelota vino por la derecha, rebotó y el Toffi Figueredo, el Toffi Figueredo o Lofreda, Lofreda, Lofreda en definitiva. No estaba tan loco Arce, no estaba tan loco. Los dos tienen barba, pero ganó. De pierna derecha la coloca en el ángulo Mauricio Lofreda, los 12 de juego del segundo tiempo. Una pelota sucia, rara, con pocas pretensiones la termina colocando en el trampero acá, el partido empata. Liverpool está en 1-1. Apareció el papelito Fernández para robar la pelota, mandarla atrás y Lofreda con la pierna y Nabel de derecha la cuelga del ángulo. Empata el partido, Liverpool había salido a buscarlo. La, 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 la. La, 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 la tierra.